Hola y bienvenidos una vez más a vamos a jugar Super Mario RPG En el episodio pasado llegamos a Lanzen del fin del mundo y nos quedamos en esta caverna escondida Ahora de este lado, aquí en esta esquina hay un cofre escondido con una frogcoin Entonces vamos a continuar con esta chingadera que ya casi terminamos con esta cueva Pero con el área todavía nos falta bastante, es un poco larga Pero bueno, aquí tiramos este barril para poder regresar aquí arriba En este cofre hay un hongo de recuperación Y si vamos por aquí, regresamos a las alcantarillas Kero Al área que les había dicho que no podíamos llegar antes Pero si brincamos por aquí, con cuidado no se vayan a caer Nos conseguimos un Cricket Jam o una mermelada de grillos Que como vimos en Star Hill, se la vamos a tener que entregar a Frogfushes Entonces cuando salga de esta chingadera, se la voy a ir a entregar Entonces ahora sí podemos salir de esta pinche cueva Antes de que algo malo suceda Ah, no les hemos dado lo del Mystery Egg, ¿verdad? Entonces ahorita que entre en una batalla, espero que no sea pronto Me quiero brincar en estos monitos Y se los muestro, ok Y adiós, gracias Ya podemos salir de aquí Y proseguir Bueno, podemos utilizar de este lado A este maguito para subir Y este, no voy a intentar otra vez la del puente porque es una mamada No quiero cagarla, entonces Pues no lo voy a hacer Ahora, si logramos llegar al otro lado El bonito eso nos dice que si queremos Duplicar nuestras ganancias Pero el puente se vuelve más cabrón de pasar Y bla 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 Pero es una buena forma de conseguir Frogcoins Entonces, como ven ustedes Ahora llegamos a un desierto Y a ver esta ratita, ¿qué pedo? Ah, no he estado aquí en un buen tiempo He estado ocupado viajando alrededor ¿Dónde vas? ¿De pura casualidad es Monstrotown? Pues yo creo que sí No nos han dicho otra cosa Ok, escucha Busca el remolino donde sale la hormiga Y ve por ahí Sigue el camino y encontrarás A Monstrotown más adelante Te veo ya Ok, gracias por la información Lo que queremos hacer es irnos por aquí Yo creo Ah, déjenme checar algo rápido No Es que estoy buscando un jefe opcional Bueno, un mini jefe opcional que hay aquí A ver si lo puedo encontrar ahorita Porque si no va a ser muy difícil que se los muestre Ah, creo que no está Pero bueno, vamos a seguir el consejo de La ratita Y vamos a matar a estos cabrones Ok Yo les dije que los Shogun son medio culeros Entonces, aguas Ah, a ver con un Thunderbolt si hacemos daño Esos güeyes son como medio débiles Con algunos ataques mágicos Como ven ahorita Ah, Vigorath Entonces, aguas Porque bajan un chingo después de que Se ponen con el Vigorath Y más con su estúpido Carnikis De hecho, en la práctica que hice de esta parte Me mataron como 20 veces a la princesa Y pues me dejaban todo jodido No la tenía que revivir a cada rato Pero espero que ahora no Porque ya aprendí lo de la magia Entonces, ok Bueno, los maté Eso era lo importante Gracias por participar Y Gino sube el nivel 14 Y aprende Gino Blast Justo a tiempo Ok, ahorita les explico Gino Blast Porque nos va a ayudar a hacer esto mucho más fácil Ah, nos vamos por este remolino Y ahora A ver si está aquí la nubecita Digo, el jefe ¿Dónde está? Ok, bueno, vamos a poner a Gino Ah, ok Hormiguita Tú de nuevo Y ok Con la... Bueno, con Gino que es más rápido Voy a utilizar el Gino Blast Que ahorita van a ver como Empieza a rezar Gino Y invoca los poderes celestiales De luces de colores Muy matón, eh Mira De un putazo los mata Perfecto Cuando era chavito Siempre me imaginé Que esas luces venían como De una bola disco De esas de antes Ahorita es como luces del antro Qué pedo, ¿no? Bueno, como sea Ah... Creo que regresé a la misma área Qué pedo Sí, yo aquí estaba Qué huevos Ah, chinga Ah, chinga, chinga, chinga A ver, aguántenme, aguántenme Creo que nos tenemos que ir por aquí A la de a huevo Creo que sí Sí, creo que sí Porque no sé cómo diablos Regresar al mismo lugar Pero bueno Utilicemos una vez más El Gino Blast Y matemos a estos cabrones De un buen putazo Y... Cabum Adiós, hormiguitas Sí, vamos a pelear un chingo de veces Contra estas pinches hormigas Como con una 5, yo creo Porque son como... Se... Es requer... Ah, requieres hacerlo Para pasar por esta parte Ah, y bueno Les dije que cuando... Este... Si puedes brincar sobre su cabeza Es como con los Wigglers Del... ¿Cómo se llama? Del bosque de Gino Igual te dan Frog Coins Y... Bueno, primero monedas Y luego Frog Coins Uff No querer por ahí Es el pedo Que luego Este... Se cambian de Remolino Y... Luego te hacen como fintas Y... Es medio cagante Entonces les recomiendo Que se queden cerca de uno Y cuando llegue ahí La enfrenten Ok, otro Gino Blast El pedo de esta técnica Y de la próxima que aprende Gino Es que bajan un chingo Pero también cuestan un buen de flores Entonces pues aguas Cuando las estén utilizando Porque se les van a acabar Las flores en chinga Yo una vez les advierto Ok, ahora sí vamos a proseguir Gracias Ah, perfecto Justo lo que necesitaba Esta nubecita Como la que vimos antes Si la tocan Entramos en batalla Con un mini jefe Que es... Nada Literal, nada Formless No tiene forma Lo que quieren hacer aquí Es utilizar un ataque especial Para que aparezca el monito Usen el más débil que tengan El Brinko O el Gino Beam O el Cuerno de Malo Ah, vaya Ahora sí me salió Ah, mira le hice daño Perfecto Es una nube con cara Y una cara muy fea Ok Ah, bueno Voy a aprovechar para mostrarles Lo del Ah, Mystery A Que la princesa Como tiene el anillito ese Es como si le estuviera dando cariño A ese huevito Y entonces Ah Creo que no le hace daño El Brinko de Mario Después de varios usos Sí, no le hace daño Mejor usan ataques físicos Y les digo Después de usar varias veces El Mystery Egg Se convierte en otro item Que yo creo que lo voy a hacer Antes de grabar otro episodio En algún momento Lo voy a hacer Ah, ya utilizar esa madre Varias veces Para conseguir el nuevo item Y ya se los muestro Entonces no se preocupen por eso No van a haber como 40 peleas En lo que consigo esa madre Tranquilos Y ya me está partiendo la madre Un poco Pero Ya muéretelo Por favor Sí, estoy en un nivel un poco bajo Entonces igual tengo que entrenar un poco Si no me la van a Me la va a atorar El próximo jefe Espero que no Pero Viendo como están las cosas Parece que sí Ah, ya ni pedo Ya muérete Cabrón Gracias Ay, te mató la princesa Qué patético eres Bueno Ese sí es un jefe opcional No tienen que hacerlo a la de huevo Bueno, si se van por aquí Lo encontramos con Escala aquí Bueno Ay, cómo voy Flotando Qué pedo Bueno Esta parte tiene que regresar después No se preocupen Habrá que hablar con la ratita Oh, hola de nuevo ¿No es esto increíble? Parece realmente el fin del mundo Sí, güey Es demasiado tenebroso aquí Me voy a regresar a Monster Town Adiós Ok Entonces ahora sí hay que proseguir Igual con estas pinches Ah Hormigas Se me va el pedo Ah, lástima que ya no tengo Flowers Bueno, ya no tengo flores Ay, ni pedo Vamos a matarlos rápido Con un Jirobin Ah Casi Fuck Ah Qué hacer, qué hacer, qué hacer Voy a recuperar mis flores mejor Ah Maple syrup Y ahorita los mato con el Ultra jump De Mario Ok Ah Ultra rinco Creo que debí empezar con otra Bueno, da igual Espero hacer varios y matarlas de un putazo Ataca a la de la izquierda, por favor Gracias Vamos, vamos Mario No me quedes mal Ah Esa lo maté a una Qué mierda Y ya están subiendo su ataque Eh, no me preocupes Solo estoy exagerando Ellas están muriendo Cuando utilizan el vigor up Es que ya están a punto de pelar Entonces No hay pedo Ah Carnikis Gracias Y Uy A duras penas Y sobrevivió Gino Uff Ah No, no lo voy a curar Ahorita van a ver por qué Ustedes tranquilos No se preocupen por Gino Va a seguir con nosotros Y ahora sí Nos vamos por aquí Y se supone que Sí Salimos del pinche desierto Para llegar a una parte subterránea Rápido Guardo el juego Y Aquí va a haber un chingo de enemigos Pero Lo bueno es que nos dejaron Este cofre con una estrella Entonces podemos matarlos Ja, ja, ja Traten de matarlos Más que puedan Porque sí Ahorita ven Estoy ganando un chingo de niveles Entonces sí Aprovechen mucho esta estrella Gracias Y Mario sube al nivel 15 Le vamos a poner Ataque físico Ah Gino sube al nivel 15 También ataque físico La princesa sube al nivel 14 Le voy a poner ataque mágico Ah Gino Gino Malo también sube al nivel 15 Ataque físico Y Bowser Wow Todos subieron de nivel Y aprende Crusher Perfecto Que ahorita se los muestro No se preocupen Pero antes que nada Aquí con este wey Bueno aquí no se alcancen a ver Pero hay uno de esos maguitos Si estás buscando una estrella Te vendría una por 400 monedas Sí, sí me interesa Les recomiendo mucho que hagan esto Porque aparte de que tengo Un chingo de varo Nos va a servir mucho Aquí contra estas lagartijas Para entrenar Sin mucho esfuerzo Bueno Sin nada de esfuerzo de hecho Entonces maten A la mayor cantidad Que puedan A ver si puedo matarlas A Ay Casi todas Ah Que chafa Bueno al menos son poquitos enemigos No hay pedo Ah Precaución Monstruo confundido Verga Gracias por la ayuda Que cochafa Estúpida araña Muérete Ah Fallaste Que pendeja eres Adiós Ay Nos da Ataco No es necesario A ver Gino Doble cohete Ah Bueno Se equilibra el universo Con eso Falló la araña Fallé yo Listo Adiós Verga Mario hace un chingo de daño ya Ok Creo que ya perdí mucho tiempo en esto Mejor me apuro Que ya llevamos 10 minutos Casi 11 Ahora aquí este wey Ah A ver Déjenme hablar Ah Por 100 monedas Este atajo te lleva a la superficie No no gracias No lo necesito Ahora aquí Aquí hay Un cofre con monedas 50 Creo Si Este wey nos dice Quieres que te Diga tu fortuna Te costará 50 monedas Ajá Entonces Ves las 3 paredes Las 3 caras en la pared Golpealas en cualquier orden Y recibirás tu fortuna Ok Entonces a estas madres Las podemos Golpear en 6 Diferentes combinaciones Y cada combinación Te da algo distinto Entonces lo que voy a hacer Es adelantar el video un poco Y mostrarles Que te da cada una De las combinaciones Y ya después avanzaremos A la siguiente parte De esta madre Que no les dije Que es el templo de Belong Como apareció allá arriba Entonces adivinen Con quien vamos a pelear Si Con Belong Entonces Yo creo que ahorita los veo Vale Entonces los dejo Mientras con una canción Que todavía no elijo Pero va ¡Gracias! 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 Y eso es todo lo que podemos conseguir Con las diferentes combinaciones De esa chingadra Y como ya casi no me queda tiempo Yo creo que aquí Le voy a cortar Entonces en el próximo episodio De vamos a jugar Super Mario RPG Terminaremos el templo de Belong Y veremos si llegamos A Monstro Town Entonces por favor Comenten Suscríbanse a mi canal Califiquen el video Y yo los veré en la próxima Entonces yo soy Patrón L Y ahí nos vemos Se me cuidan Adiós Adiós